Muy buena gente, en plural a todos, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching Vídeo de hoy, vengo a ofrecerte la ropa que voy a encargarme, que voy a pedirme para participar en el Ultraman Y si quieres encargar algo de mi ropa, genial y es de gran ayuda Pero muchos fabricantes cuando vas a pedir ropa te piden un pedido mínimo Tengo mucha gente alrededor que me van a pedir ropa, pero aparte lo quiero hacer público y extensivo por aquí Porque si hay mucha, muchísima gente en cualquier parte del mundo de mis seguidores que quieren encargar ropa Que sepas que yo de esto no voy a obtener beneficio, no voy a tener ganancia Cada ropa va a tener un margen de 2 o 3 euros, por si llega a haber un lío con los envíos, con las entregas y con lo que sea Pero cuando se termine el cálculo, el cómputo total, ese sobrante va a ir destinado a la ONG Gain Que es con la que estoy colaborando para el proyecto del Pozo de Agua Que es por lo que estoy haciendo este Ultraman Y si no sabes de qué va el proyecto, ahí te dejo el enlace de un vídeo donde lo cuento bien Respecto a la ropa que voy a pedir, he estado investigando un poquito por internet Y he dado con una empresa española, se llama Justo Biker Que me gustó mucho las cosas que hacían Hablé con ellos, me gustó el trato que me dieron Y la relación calidad-precio me pareció muy buena Y con esto voy a destacar algunos puntos de la ropa antes de que te la muestre Que te va a llamar la atención Antes de que te la muestre, te voy a comentar dos cosas Uno, la calidad de la ropa Es una calidad alta Ropa de ciclismo tiene que ser buena, un buen tejido Unas buenas terminaciones Primero para que sea fresca, transpirable Con buenas terminaciones para que no haya rosaduras Más anatómica y aerodinámica En fin, distintas características que la hacen Que sea de gama más alta, de calidad más alta Voy a estar en el Ultraman muchas horas arriba de la bicicleta Pero aparte la voy a usar luego para entrenar, para hacer rutas Y siempre es bueno tener algo que sea de calidad medio-medio alta Voy a mostrar el diseño y es un boceto, no es la terminación final Es la empresa, me hizo un boceto, un diseño por ordenador Que es el que te voy a ir mostrando Pero espera Porque ahora voy a hablar de otro punto de la ropa Que lo pongo en segundo lugar Pero para mí es más importante todavía Y es la seguridad, visibilidad Ropa segura, ropa visible Lamentablemente los ciclistas triatletas Cuando estamos en carretera Estamos expuestos a accidentes de tráfico Lamentablemente a mí me han atropellado en coche Nunca de gravedad Tocó madera, nunca fue grave Si me han tirado al suelo Me han dado golpes He tenido amigos y conocidos con accidentes un poco más graves ¿Sabes qué? En el 100% de los casos El que atropella Lo primero que dice es ¡Ay, no lo vi! ¡Perdón! ¡No te vi! ¡No te vi! A ver, no te vio A lo mejor estaba borracho O lamentablemente hoy en día con el tema del móvil Del WhatsApp Veo muchísima gente conduciendo Y con el móvil en WhatsApp Es un peligro Pero es cierto Muchas veces los accidentes son Porque no nos ven Entonces la ropa que yo he diseñado Es muy visible Ahora te la voy a mostrar Es muy luminosa Es muy llamativa Y lo dice así A propósito Por seguridad Aparte porque también es muy alegre Y es como soy yo Es otra característica de esta ropa Alegre Mira, respecto a la visibilidad Se hizo un estudio De colores Cuáles son los colores más visibles Al ojo humano Incluso en ropa de ciclista Y ponían a la distancia Distintos ciclistas Con ropa con colores Y salió que el más visible Es el verde Siempre colores foforitos ¿No? Fluor, brillantes Un verde foforito El amarillo Un rosa fuerte Y esos son los colores Que el ojo humano detecta más A la lejanía Y los ve con más nitidez Por eso, mi objetivo con esta ropa Es que seamos un punto luminoso En la carretera Hago mucho hincapié en esto también Porque últimamente está de moda La ropa de ciclismo Muy elegante Es muy bonita Sí Pero cada vez veo más ropa negra O muy oscura Gris oscuro Mezcla de grises Con negros Como mucho Una liñita blanca por ahí Muy minimalista Que queda bonito Que queda muy elegante Sí Pero te vuelves invisible En la carretera Te mimetizas con el asfalto Con la carretera Y ahí sí que no te van a ver Entonces Prepárate Porque te voy a mostrar la ropa Y te voy a contar Por qué le hice así En 3, 2, 1 ¡Sazán! Ahí la tienes Mira, me muevo aquí para el costadito Y te la dejo aquí Mayotte de ciclismo Te lo voy a mostrar De frente Y te lo voy a mostrar De espalda Y lo voy a dejar aquí El de espalda Porque quiero que veas Imagínate que tú Tienes esa ropa puesta Y estás en la carretera La manga izquierda Que es la que te queda Para el lado de la carretera Donde te van a pasar los coches La manga izquierda Es la del color más llamativo Del verde Hacia el amarillo Y hacia un naranjita Un rosado En fin Que se vea bien De frente Pues también lo mismo La manga izquierda Está al lado de adentro Del lado de la carretera Y es donde queremos Llamar más la atención Lo mismo va a pasar Con el culot Los pantalones de ciclismo Que tienen sus laterales Brillantitos Y bien luminosos Como ves Tengo un logo personal Que me lo hizo Mi amigo Alex Toro Que te voy a dejar Aquí debajo El enlace a su web Un diseñador espectacular Que hace unas cosas maravillosas Por si necesitas algún trabajo Puedes hablar con él Alex eres un crack Muchísimas gracias Y el resto de logos Que ves ahí Son algunos patrocinadores Que colaboran Conmigo Con el proyecto Ultraman Respecto a los pantalones De ciclismo A los culotes El de hombre es este Que es con tirantes Y el de mujer Viene sin tirantes Es igual Pero va cortado No lleva los tiradores Los tirantes Y la badana Lo que va entre las piernas Es distinto Es específico de mujer La terminación es distinta Y la badana es distinta Hombre y mujer También te dejo el boceto Que me hicieron Sobre las camisetas de Rooney La de mujer viene bien entallada Y la de hombre Es esta que estás viendo aquí Y hay otra cosa en el diseño Que quiero que notes Que es este degradado de colores Quise hacerlo Que el maillot Termine en azul Y es un poquito simbólico Pero me gustó hacerlo Porque da la idea De El pozo de agua Que en la profundidad Termina buscando Ese agua Que está en la profundidad Que está ahí Pero hay que hacer el pozo Para poder sacarla ¿Qué quieres pedir? ¿Qué quieres encargar tu ropa? Genial Muchísimas gracias ¿Cómo hacerlo? Muy fácil Aquí debajo En la descripción del vídeo Te dejo toda la info Hay un cuadro Con las tallas Para que sepas Que talla pedir Tanto de la camiseta El maillot de ciclismo Como los pantalones El culot O la camiseta de running De hombre De mujer Lo que tienes que hacer Es buscar tu talla Tu prenda Y enviarme por correo Todo esto lo vas a tener abajo Bien explicado Pero por email Por correo electrónico Me envías Lo que quieres La talla Y el comprobante Del pago Hay que dejarlo pagado Porque esto Yo después tengo que encargarlo Y si no Es un lío Y tienes tiempo Para pedir esto Hasta el Martes 10 de septiembre Hay una semana Una semana entera Que puedes mirar Encargar Haces la transferencia El pago Envías todo el email Y lo tienes El pago se puede hacer Por transferencia A una cuenta O por Paypal También A la dirección Que dejo debajo Atención Hay un punto importante Hay un tema importante A tener en cuenta Hay gastos de envío Luego Una cosa es el precio De la ropa Y otra va a ser después Cuando la tenga Y la tenga que enviar Por correo Hay gastos de envío La gente que lo pida Luego lo hablamos Yo voy al correo Digo cuánto cuesta esto Para tal país Qué opciones me dan Lo hablo con la persona Y esa persona Elige Pero para contemplar Va a haber unos gastos de envío Saben que todo esto Que hago del Ultraman De la ropa Y de lo de recaudar fondos Va para colaborar Con la ONG Tengo el proyecto Subido en la web De crowdfunding Kukumiku Te lo dejo también Ahí abajo enlazado Que es donde hay mucha gente Que está colaborando Y aportando con dinero A ver Lo podemos hacer también A través de aquí Supongamos que tú vas a pedir ropa Y tu pedido Asciende a 100 euros Por decir una cosa Y tú en vez de hacerme La transferencia por 100 La haces por 105 110 170 Alimenta lo que tú quieras Todo lo que pase Del valor de tu ropa Va a la ONG Y de hecho lo voy a poner En la página de Kukumiku A tu nombre Al nombre de la persona Que lo haya hecho Bueno mi queridísima gente Eso fue todo Piden ropa Piden mucho Para cada uno Para regalar Que todo es ayuda Listo Seguimos atentos Seguimos entrenando Seguimos progresando Gracias Y hasta luego Chau 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 Chau